Pues gracias por invitarme. Bueno, a ver, yo no sabía muy bien por dónde empezar porque no sabía qué tipo de gente iba a haber en la charla y estos días me había dado cuenta, diciéndole a amigos, pues voy a hacer una charla sobre el lich y la gente me decía ¿y eso qué es? Y digo, pues igual voy a tener que empezar explicando cosas más básicas de lo que yo pensaba por si acaso, porque además me han dicho que este es un seminario que viene organizado más desde un ámbito de la literatura y no sabía muy bien. Entonces decidí hacer, pues explicar primero un poquito qué es el lich, así en general, luego entrar más en el tema del data vending, explicar también un poco el contexto y la historia, porque a veces parece que lo digital ha salido de la nada y no es verdad, todo tiene algún precedente. Y al final pues voy a explicar cómo se hace, que en realidad la parte práctica es súper sencilla lo que pasa que para que te salga algo interesante tienes que hacer pues 2.000 pruebas y como esto es online y tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Es muy difícil organizar online un taller que estemos haciendo pruebas todos y enseñar las cosas y eso. Pues lo voy a explicar como he pensado que era la mejor manera, pero luego de todas formas que cualquiera, si tiene cualquier pregunta o luego lo hacéis en casa y no sabéis cómo hacer algo, lo que sea, que me podéis escribir un mail sin ningún problema y yo intento ayudaros en la medida de lo posible, si es que sé la respuesta. Entonces, bueno, el lich creo que a veces, bueno, la definición más sencilla es que es un error tecnológico. Son este tipo, normalmente el lich más conocido son este tipo de imágenes que estáis viendo que están así como rotas y con ruido y con colores, ¿no? Y puede ser un error de software o puede ser un error de hardware. Lo misterioso del glitch es que normalmente es un fallo que no sabes por qué pasa, que pasa por sorpresa. Y puede ser, a ver, puede ser por muchas razones. Puede ser desde un disco duro dañado hasta un código que se ha perdido por algún sitio. Y lo curioso es que es algo que pasa ahora en este segundo y a lo mejor dentro de un segundo no pasa o pasa de otra manera o los colores son distintos. Entonces, yo creo que por eso es en parte tan atractivo, ¿no? Porque es algo que siempre como efímero, que no sabes muy bien de dónde ha salido ni por qué se está viendo así y no de cualquier otra manera. Y aunque no se sabe de dónde viene la palabra glitch, pues he estado investigando un poco porque yo realmente tampoco lo sabía y resulta que se usa ya desde los años 40 para definir un error. En la radio lo usaban para definir, para hablar de errores de dicción o errores en los directos y los técnicos de televisión lo usaban también para hablar de interrupciones en la frecuencia de televisión, en esta época, en los años 50. Y se ve que viene del alemán, que hay una palabra que es grischen, que significa lapsus y por extensión también error, pero se cree que llegó al inglés a través del yiddish porque en la radio en los años 40 había muchos judíos que habían escapado de Alemania y se cree que llegó a través de ellos, ¿no? El término este que no existía antes en inglés. Y al final, pues en la era digital, pues acabó refiriéndose al tipo de imágenes, ¿no? Que más o menos tenemos todos en la cabeza. Y tiene una historia más larga de lo que parece. Porque yo, por ejemplo, que estaba estudiando, pues tema, bueno, arte digital y animación en los 90 cuando estudié, a finales de los 90, hice yo, bueno, la carrera, no era una carrera entonces porque esto no se podía estudiar en la universidad. Pero el glitch no viene de los 90. Existen ejemplos de glitch muy anteriores. Por ejemplo, este es una pieza de vídeo de glitch de los años 70 que hicieron estas tres personas que eran dos programadores de videojuegos y un músico. Y os voy a enseñar la pinta que tiene porque realmente, aunque es de los 70, podría ser perfectamente el glitch de ahora. O pongo solo un trocito. Si os interesa verla entera, esto está en YouTube. Se puede encontrar fácil si buscáis este título mismo. Y esto en los 70 lo hicieron manipulando una consola de videojuegos que se llamaba Valiastroquet. Esto en España yo no sé si existía, la verdad. Y esto, los programadores de videojuegos decían que era el arte digital casero más barato del mundo. En realidad no era tan barato porque la consola costaba 300 dólares en aquella época que me imagino que 300 dólares en el año 78 no era algo que gastases así alegremente una tarde al salir de casa. Pero bueno, que la estética ya es totalmente la del glitch de hoy. Incluso el sonido recuerda a los videojuegos de Nintendo. Quizás ahora los videojuegos ya no tienen estos soniditos tan cómodos de los 80, pero bueno, que es muy parecido al glitch que se hace hoy en día. Pero hay glitches anteriores, porque el glitch ya existía antes de lo digital. Igual quizás el artista más famoso, Nan Junpei, que trabajó mucho con temas electrónicos. Esto es un glitch hecho en un televisor analógico, simplemente con un imán. Y era un poco la misma idea. Tú con el imán sabes que va a generar una interferencia, pero es una forma que cambia. Si mueves el imán va a cambiar la forma, ¿no? Y de esta época hay otros artistas bastante conocidos, como los Basulka, que eran una pareja de Europa del Este, ahora no recuerdo de qué país, la verdad. Pero bueno, que más tarde los Basulka trabajaron también con imágenes digitales. Y todo este tipo de arte se hacía bastante en los 60, con secuenciadores, moduladores, sintetizadores de vídeo y todo ese tipo de cacharros electrónicos. Pero si nos vamos un poco más atrás, aún hay un glitch todavía más analógico, que son por ejemplo este tipo de películas. Esta es una película de los años 50, que era básicamente una película estropeada. Era una tira de película negra en la que el cineasta Lendline la estuvo rayando con puntas de flecha, con diferentes cosas estropeándola básicamente. Y es una película, esta es más difícil de encontrar online porque es de las típicas, que es de una institución que cada vez que la cuelgan, pues manda que la saque. Pero si la buscáis, yo creo que la podéis encontrar en internet. No he puesto la película por eso, he puesto solo un fotograma para que no venga aquí a nadie a dejarse de los derechos de autor. Pero bueno, es una película que es eso, simplemente una película estropeada. Y lo que se ve pues es una animación de formas abstractas. Y el glitch, aunque solemos pensar en él en términos visuales, porque bueno, en general todo, ¿no? Ponemos siempre lo visual por delante del resto de sentidos en general. No sé si los humanos en general o los occidentales en particular, pero bueno, creo que es en general. Pero el glitch existe también en lo sonoro, no solo en el arte visual donde se usa el glitch. Este es un ejemplo que os quería poner porque es tan bien... Es digital, pero no está hecho con ordenadores, está hecho con CDs sucios y rayados. Que es un músico japonés que se llama Yasuna Otone. Es un señor bastante mayor, tiene ochenta y pico años, lleva muchos años trabajando con CDs estropeados. Y lo que hace es glitch sonoro. Esta es mute. Veis que aquí, bueno, se ve que es un reproductor de CDs y que está con mesas de sonido y eso, que aunque sea digital no es ordenador. Entonces, esto... Yasuna Otone lleva ya unos años trabajando con CDs, probablemente desde que existe el CD, pero hay ejemplos todavía más antiguos del glitch sonoro. Uno de los más antiguos que yo conozco es de Pierre Schaffer, que es un músico, este igual lo suena, porque es uno de los típicos de la música concreta, así más conocidos. Que resulta que en los años cuarenta estaba en su casa y puso en el tocadiscos un disco de Edith Piaz que estaba súper rayado y sucio y empezó a atascarse y a saltar. Y le hizo gracia y en lugar de tirarlo, pues se puso a jugar con él y terminó creando un collage de glitches. Esto, bueno, no lo tengo aquí, pero supongo que también se puede encontrar por internet fácilmente. Creo que en el fondo la mayoría de artistas que trabajan con glitch lo hacen por una reacción en contra del hiperrealismo y de las imágenes de alta definición y del retoque fotográfico y de todo esto, que es como... que busca la perfección, pero es súper falso. Y entonces el glitch lo que hace no es solo abstracción, porque busca también el defecto y incluso a veces la incomodidad. Quizá a nivel visual no tanto, porque no sé, es raro que nos moleste una imagen físicamente, a nivel visual, pero el sonido sí que te puede molestar bastante. Y al final muchos de esos artistas tienen un discurso de que en realidad lo corrupto no es el archivo glitcheado, sino las imágenes falsas de la publicidad y los telediarios. Aunque hay muchos artistas que trabajan con glitch, y cada uno tiene sus propios conceptos, no tiene por qué ir de esto la obra de alguien, pero creo que en general va un poco de esto el glitch. Pues el glitch yo creo que en realidad se hizo antes conocido más en términos de música en los 90, porque hubo toda una serie de artistas que aunque no eran especialmente comerciales, pues sí que pegaron bastante en un ámbito más de la música electrónica, como Autécre, Alba Noto, Río Chiqueda, Oval. Y hacían un tipo de música, bueno, hacían no, hacen porque la siguen haciendo, que son como chasquidos, pitidos, cogidos, ¿no? A veces hay melodía, pero normalmente no hay, a veces no hay ni siquiera ritmo. Y lo que pasó con esta música es que se empezó a ver un poco la música electrónica como algo que no era solo música de baile. Y muchos de estos artistas, la verdad que ahora, como Iqueda, que es el ejemplo que he puesto, trabajan más para instalaciones en museos de arte contemporáneo que dentro de lo que es la música en sí. Pues he puesto a Iqueda justo porque es alguien que trabaja con datos y que además trabaja mucho en audiovisual, no hace solo sonido. Y lo que hace no es exactamente data bending, es más visualización de datos y sonificación de datos, pero tiene bastante que ver porque al final todas estas estéticas, pues se mezclan un poco y muchas veces no sabes bien cómo están hechas las piezas. Otro ejemplo que sí que es data bending, es de un disco de Alba Noto, que no trabaja normalmente con data bending, pero sí que tiene un disco del 2008, que es el Unix XT, que había algunos temas que salían de archivos de Excel y de PowerPoint. Y no eran archivos, o sea, no eran tablas de Excel o presentaciones de PowerPoint, eran los ejecutables. Y por otro lado, cuando surgió todo este glitch art, música, pues surgió también el tema del metal, que creo que no llegó demasiado lejos, porque no sé, es un tipo de arte que nunca ha llegado totalmente a ser comercial. Pero hubo bastantes artistas conocidos en los 90. Los más conocidos eran Jody, que eran una pareja holandesa, que venían de la fotografía y el videoarte. Pero en mediados de los 90, cuando Internet empezó a ser un poco más habitual, pues empezaron a experimentar con páginas web y con software y con videojuegos. Y hacían este tipo de obras, sobre todo a partir de pantallazos o a partir directamente del software y de la programación. Y esto hizo que ya un poco más adelante, pues dentro de lo que eran los videojuegos, los videojuegos en sí, surgieran videojuegos que tiraban de la estética glitch. Ya no solo a nivel de estética, porque aquí podéis ver una imagen que a nivel de estética es glitch, pero es que este ejemplo concreto de este videojuego, de Memory of a Broken Dimension, es que es todo el un glitch. Este videojuego estaba diciendo que es tan glitch que es incluso complicado empezar a jugar. Yo tuve que buscar un tutorial porque no era capaz de entrar en un juego así. Pero este tipo de estéticas ha pasado a cosas muchísimo más comerciales. Una de las más conocidas es el Pac-Man, que tenía, primero por accidente, en la primera versión había una pantalla que era imposible pasarla, porque pasaba esto, que salía a un lado la pantalla y al otro un glitch. Pero le hizo tanta gracia a la gente que en versiones posteriores del Pac-Man había ya pantallas jugables que tiraban de este tipo de estética. Y el glitch, bueno, un poco salta el circuit bending, que es una manera de hacer glitch que es a propósito ya directamente, que es además de donde viene el data bending. Y de lo que trata el circuit bending es de manipular hardware, que normalmente son, pues como veis en la foto, instrumentos de juguete, pero también pueden ser otro tipo de cacharros, desde un pedal de guitarra, por ejemplo, a cualquier cosa que suene, se puede hacer circuit bending con ella. También cualquier cosa que tenga imágenes, lo que pasa es que el circuit bending no sé por qué se usa más en música que en visuales. Y creo que una cosa importante es que aunque se trata de modificar los circuitos a propósito, tú no sabes lo que va a salir. El resultado es inesperado. Por mucho que sepas de electrónica o de soldar o lo que sea, va a salir algo que tú no controlas. El circuit bending viene de los años 60. Uno de los más conocidos es de este señor que se llama Rick Gasala, que explica que él llegó al circuit bending por casualidad, porque un día le pasó que se estropeó algún cacharro que tenía en casa y empezó a soltar unos sonidos como muy raros y pensó que igual podría hacer eso a propósito. Entonces, bueno, ya pasando directamente el data bending, el data bending es básicamente lo mismo, pero manipulando los datos, o sea, el software en lugar del hardware. Y hay muchísimas maneras de hacer data bending. Y también quería explicar que aunque es algo digital, es algo que viene de bastante atrás, porque la obsesión por ver el sonido yo creo que ha estado siempre también en los humanos. Como es algo misterioso el sonido que no podemos tocar ni ver, pues siempre tenemos como esa curiosidad por saber cómo sería. Y esto es una mujer que se llamaba Margaret Wood Hughes, que era cantante, esto es del siglo XIX, que ella, como además de cantar, daba clases, pues estaba un poco obsesionada con poder ver el sonido de una manera gráfica para poder explicarle mejor a sus alumnos qué pasaba, ¿no?, cuando cantaban una nota o algún tipo de melodía. Y lo que hizo para poder verlo fue inventarse este cacharro que se ve aquí abajo, que había varias versiones de él, que era como una especie de trompetilla a través de la que cantabas y luego arriba tenía una membrana. En esta membrana ya colocaba arena o algún líquido con algún tipo de polvo y entonces cantaba a través de la trompetilla esta y salían formas. Ella pensó que saldría algo, no sabía muy bien qué porque no tenía formación científica y se dio cuenta de que salían cosas que tenían sentido, que si cantaba de cierta manera pues una nota aguda o más grave o una nota sostenida salían cosas distintas. Entonces llevó hasta tal punto que era capaz de dibujar cosas con la voz y hacía unas formas que eran más como flores, hacía otras que eran más paisajes que parecían que tenían arbolitos y cosas, hacía otras que casi parecían arte generativo como esta de aquí de los círculos superpuestos o esta que ya decía que parecía una concha y aunque ella no tenía ni idea de ciencia lo que estaba haciendo era cimática que es una rama de la ciencia que lo que hace es estudiar un poco las vibraciones del sonido como influyen a nivel visual y esto ya venía de antes no es algo o sea es anterior a ella pero ella como no sabía de ciencia pues lo veía como algo supermisterioso. Y otro ejemplo de un poco después es de esta otra mujer que se llama Mary Hallow Greenwald que era una pianista que con una historia un poco curiosa porque su padre era cónsul americano que lo enviaron a Beirut y allí él se casó con una árabe de clase alta entonces bueno era claro ella era como mestiza que en aquella época era muy raro y tenía como parte de cultura occidental y parte árabe y ella lo que quería era ser pianista pero resulta que en esta época a principios del siglo XX había tantos pianistas en Estados Unidos que no le hacían ni caso y lo que se le ocurrió porque le interesaba también la luz y el color es inventarse un órgano de colores para poder tocar música y a la vez ponerle colores era no no era el mismo órgano el que tocaba música y colores había que tenía que haber una persona para cada órgano pero me parece interesante esta particularmente porque en esta época hay mucha gente que construyó máquinas parecidas lo que pasa que ella se montó también todo un sistema como de mapeado de color para relacionar cada color con cada nota esto que veis aquí por ejemplo es para una pieza de Debussy y además me hace gracia que ella escribe o sea específicamente la palabra mapeado que se usa mucho ahora en términos digitales pero me imagino que en esta época no era demasiado habitual y esto a ver no es data vending en sí pero bueno el data vending viene un poco de toda esta idea de convertir un medio en otro algo que a mí ya me parece data vending específicamente aunque no sea digital es el tema del sonido óptico hubo durante una época entre los años 20 y los años 70 más o menos que las películas de cine eran así tenía los fotogramas a un lado y la banda sonora impresa al otro entonces la banda sonora se veía veis una forma gráfica como las que se ven ahora en los editores de sonido entonces hubo una serie de gente que se le ocurrió que si se podía ver la banda sonora en la película gráficamente pues que se podía dibujar que no tenía por qué ser una banda sonora grabada de la realidad de música o de gente hablando de lo que fuera y con esto se hicieron como millones de experimentos distintos los más antiguos son de los años 20 que eran normalmente bueno hay muchas cosas distintas por ejemplo Sholpo era un ingeniero ruso que se inventó una máquina que era esta que se ve aquí arriba el bariófono y era una máquina que funcionaba con discos que giraban y estos discos tenían formas gráficas pintadas y entonces al girar los discos dependiendo de la velocidad y de la forma que estaba dibujada pues salía un tipo de sonido u otro por ejemplo pasaba que si la velocidad era lenta la nota era más grave y si era rápida era más aguda y esto lo usaban sobre todo para hacer bandas sonoras de cine luego otro ejemplo un poco basado en la misma idea pero un poco distinto es Fenninger que era un cineasta alemán que además de trabajar en cine comercial pues hacía películas de animación más a nivel amateur y como no tenía dinero para contratar a músicos para sus películas se le ocurrió que podía dibujar el sonido y él lo dibujaba a mano y luego lo bueno como lo fotografiaban en la película y este me parece curioso porque aparte de hacer notas como bandas sonoras pues llegó a investigar a ver qué vocal y qué letra era cada sonido para poder sintetizar voces y bueno esto lo hizo con ayuda de un osciloscopio que es una máquina que permite ver pues el sonido de forma gráfica pero bueno llegó a hacer películas con voces sintetizadas esto algunas se conserva pero son difíciles de encontrar por internet yo no he visto ninguna entera y luego con las mismas técnicas también hubo mucha gente que empezó a hacer sintetizadores esto ya pasó más en los años 50 hay dos que son los más conocidos el Oramix de Daphne Oran que veis que aquí bueno veis el sintetizador que está pintando en película fotográfica de sonido y el otro más conocido es el Lans que es ruso y la idea era la misma lo que pasa que en lugar de tener una película así pequeña como película de cine tenía esta pantalla así más grande pero la idea era exactamente la misma el Oramix es del año 57 el Lans lo empezaron a desarrollar en los años 30 y acabaron también en los 50 y bueno y hay muchísimos experimentos parecidos a estos algunos son de artistas otros de músicos otros de ingenieros he puesto estos dos porque son los dos más conocidos entonces esto lo que pasó después es que muchos cineastas experimentales lo empezaron a usar ya no para sintetizar sonidos sino para escuchar lo que había en los fotogramas de las películas y lo que hacían eran películas en las que en la banda sonora había lo mismo que en el fotograma entonces lo que veías y lo que escuchabas eran exactamente los mismos datos datos entre comillas porque no eran datos digitales pero ya lo que estaban haciendo era directamente escuchar las imágenes no eran trabajos de sonificación así un poco aleatorios era realmente lo mismo y la más conocida de estas yo creo que es una de Norman McLaren bueno pues la película era esto era una animación abstracta y McLaren lo que hizo pues fue dibujar exactamente los mismos cuadrados en la banda sonora además McLaren lo tenía súper estudiado y sabía que si dibujaba un cuadrado de tal tamaño iba a pasar una cosa si dibujaba un rectángulo iba a pasar otra si iba a pasar un bueno hay otra gente que lo hacía de una manera como más caótica que lo que hacían era simplemente dibujar y lo que saliera pues era lo que salía hay películas de Liz Rhodes que es una artista británica y también de Guy Sherwin pero estas son más difíciles de encontrar las de McLaren están casi todas online en abierto porque son del National Film Board de Canadá que creo que debe ser una institución pública y casi todo su trabajo está online y se puede ver fácilmente por eso he colgado justo esta porque está en abierto digamos y esto se sigue usando hoy en día mucho hay muchísimos artistas que trabajan sobre todo en instalaciones y en espectáculos en directo que trabajan con este tipo de técnicas este es un ejemplo de una artista holandesa que se llama Mariska que es exactamente la misma idea de Scholpo un círculo que da vueltas con una forma gráfica dibujada lo que pasa que aquí ella tiene un cacharro que gira y detrás una bombilla y está hecho todo pues como en directo digamos pero la idea es exactamente la misma y ya yendo específicamente al data vending que ya me voy a meter a explicar eso ahora lo que voy a empezar poniendo un cachito de una película mía que es súper corta solo dura un minuto y creo que se ve bien la correspondencia porque es simplemente un barrido de una onda de 20 hercios a 20.000 que se supone que es la las frecuencias que escuchamos que el oído humano escucha aunque al hacernos mayores ya no escuchamos tanta y he cogido esta porque creo que se ve bien bastante bien la idea yo cuando hice esto no sabía que iba a pasar pero lo que pasó pues fue curioso y tú no sabes que va a pasar pero sí que ves que cuando cambia el sonido pasan cosas las líneas se van haciendo más y menos anchas van girando y para hacer esto o sea en realidad de hacer esto es súper sencillo que es lo que voy a explicar ahora cómo se hace esto lo primero que necesitáis es tener un editor de sonido que permita grabar el sonido como RAW que lo hacen muchos pero yo normalmente uso Audacity porque es gratis y se puede descargar además para Mac para Linux para PC lo que tengáis y por otro lado necesitáis un editor de imagen que yo normalmente uso Photoshop porque lo tengo porque bueno porque yo vengo de diseño y de este tipo de cosas si tengo Photoshop pero si no podéis usar aquí también que es gratis el proceso va a ser un poquito distinto dependiendo de qué herramienta uséis pero es bastante parecido aunque cojáis otra cosa que no es lo que voy a usar yo ahora seguramente podréis llegar fácilmente a ver la opción equivalente entonces en Audacity si abrís cualquier tipo de sonido da igual que sea un MP3 un WAP lo que sea yo aquí lo que he hecho es generar una onda para que se vea mejor una forma como más gráfica pero bueno puede ser cualquier tipo de sonido desde música a cualquier otra cosa lo que tenéis que hacer es ir al menú de exportar y hay una opción que es exportar archivos en crudo y eso deja exportar un tipo de archivo que es el ROM que es este tipo de archivo concreto que se puede abrir en un programa de imagen en encoding podéis escoger lo que queráis yo normalmente pongo un low porque funciona porque depende de que encoding cojas igual luego photoshop no lo abre entonces para ir sobre seguro yo suelo escoger este y esto simplemente lo exportáis depende de que tipo de música sea os va a salir un archivo así como este que tengo yo puesto aquí que es como ruido que puede salir más o menos interesante o estético pero normalmente cuando lo pruebas la primera vez sale algo que no tiene demasiado interés entonces después de hacer esto en audacity lo que tenéis que hacer es abrir el archivo en photoshop photoshop no lo reconoce directamente como si abrís un png o un jp os saldrá este menú en gimp sale un menú parecido lo único que gimp no deja abrir directamente los archivos .row pero para abrirlos lo único que tenéis que hacer es cambiar la extensión del archivo de .row a .data entonces os dejará abrirlo y este es el menú de photoshop pero ya os digo que el que sale en gimp no lo he puesto porque no lo tengo instalado yo en el ordenador pero sí que lo he usado alguna vez y sale un menú muy parecido entonces lo que va a pasar es que photoshop no sabe qué tipo de imagen es eso ni lo que mide y lo importante es que le digáis dos cosas una es una anchura y una altura que podéis poner el número que queráis lo que pasa que si el archivo .row ocupa muy pocos megas no os va a dejar poner un tamaño muy grande pero os saldrá un mensaje diciendo que no puede abrir ese archivo porque no se quede el tamaño entonces si probáis en vez de con mil por mil pues con 500 o 200 o lo que sea entonces ya os dejará abrirlo y por otro lado los canales si ponéis uno solo va a salir una imagen en blanco y negro y si ponéis tres va a salir una imagen en color que es el RGB y luego esto que es el entrelazado si ponéis el check o no va a salir una imagen un poco distinta podéis probar a ver que os gusta más yo lo suelo sacar porque me gusta más lo que sale cuando no lo pongo pero en realidad no sé muy bien lo que hace ahí detrás porque tampoco tengo yo mucha idea de ingeniería informática y el resto de opciones dan un poco igual lo importante es que pongáis el tamaño y qué colores queréis entonces con una onda de 440 que es como la más estándar pues sale a este tamaño esta imagen que es como muy gráfica no es tan ruido como si abrís una canción una cosa importante es que si la abrís a cualquier otro tamaño en vez de 1000 por 1000 pues 300 por 200 va a salir una imagen distinta igual se parece un poco a nivel de color o de estructura pero va a ser distinta entonces con un mismo archivo RAW podéis generar pues 50 imágenes distintas poniendo diferentes tamaños o un canal o tres y vais a tener pues un montón de imágenes ya os digo que igual todas son feas porque esto me pasaba mucho cuando empecé a probar con esto que la primera vez que lo probé pensé oh guau que hay cosa más increíble y luego de hacer 200 dice pero son todas iguales pero no si con un poco de imaginación pueden salir cosas un poco más distintas esto por ejemplo son imágenes varias que yo he ido generando a lo largo de los años ya veis que todo es ruido todo es abstracto pero pueden salir cosas muy diferentes desde cosas que son más si pruebas más con música o con ondas puras salen más este tipo de imágenes donde las líneas están como más marcadas esta de aquí abajo por ejemplo recuerdo que es una pieza de Mozart hay otras que son más si en la música hay silencios saldrán espacios en blanco también te pueden salir este tipo de imágenes que son como más tipo ruido de televisión o algo así o incluso cosas como esta que casi parece un rock que es como un degradado de color sutil así que haciendo pruebas podéis conseguir cosas súper distintas y haciendo el proceso a la inversa convertir imagen a sonido pues es exactamente lo mismo lo que pasa que lo hay que hacer al revés desde Photoshop yo aquí lo he hecho con un archivo muy sencillo con un fondo blanco y un cuadrado negro para que se vea bien la correspondencia con el sonido lo único que tenéis que hacer en Photoshop con cualquier imagen es grabarla como Rode que es una de las opciones de exportación que salen os saldrá este menú de aquí abajo que a ver yo el tipo de archivo y eso yo creo que si se cambia no sale nada o sea que yo dejo las opciones que salen por defecto el intercalado o no intercalado sí que lo podéis cambiar y saldrán cosas un poco distintas y con el archivo Rode pues hacer lo de antes vais a Audacity Audacity no os va a dejar abrirlo directamente lo hay que importar como datos en crudo en inglés es esta opción en castellano yo creo que la versión dice datos en crudo y entonces os va a salir este menú que os va a preguntar también como Photoshop cuando abrís la imagen un poco qué es esto porque no entiendo qué es y si ponéis un encoding podéis probar cualquiera pero un low siempre funciona y luego podéis también escoger si queréis que sea mono, estéreo o la bueno aquí podéis poner 20, 44, 48 lo que sea y os va a salir pues el sonido entonces que aquí ya veis que se ve bastante claro que hay no sé si lo habéis escuchado el ruido sí vale pues hay dos silencios a los lados y en medio pues está el cuadrado que a ver viendo simplemente el archivo este yo no sabría que es un cuadrado pero sabiendo que viene de un cuadrado sí que se ve claro la correspondencia y si cambiáis cualquier cosa de la imagen por ejemplo solo el color va a salir un archivo un poco distinto aquí sigue estando igual los dos silencios y el sonido en medio pero ya veis que la forma de onda es un poco distinta ahora lo voy a poner no creo que se aprecie la diferencia con la otra no así a través del ordenador y streaming y todo esto pero es distinto también yo supongo que lo que afecta no es el color en sí porque en realidad el ordenador no está interpretando el color está interpretando unos datos que probablemente sean más los datos de iluminancia o algún otro número pero bueno para nosotros lo importante es que al cambiar el color pues va a pasar algo también y esto se puede usar para hacer composiciones tú puedes poner una serie de formas pues te va a salir una pista más larga lo único importante es que Audacity no lee en horizontal de izquierda a derecha como nosotros o sea lee de arriba a abajo como los japoneses entonces si quieres hacer pues varios cuadrados unos círculos lo que sea los tienes que colocar así en vertical esto es un archivo también con el fondo blanco y unas formas puestas encima unas formas cualquiera así y ya veis que se ven perfectamente que hay unos cuadrados hay unos círculos que se ven distinto en la onda sonora y también dependiendo del tamaño que tengan pues cambia un poco el tamaño al que sale el sonido y esto pues suena así a ver y esto es una prueba que yo he hecho poniendo cualquier cosa pero supongo que alguien que sepa de música puede llegar a hacer composiciones con melodía usando esto investigando un poco a mí como me interesa más el ruido pues no hago cosas con melodía pero bueno si eso es lo que le interesa a alguien se puede hacer y todo esto no se usa solo para convertir imagen y sonido yo he puesto aquí el ejemplo que yo creo que es el más conocido bueno este yo creo que es el ejemplo más conocido que hay de algo hecho con data bending que es del packaging de la banda sonora de la red social que el diseñador Esther Robscher y Dan lo que hizo fue editar las imágenes usando un editor de texto estas imágenes son como bonitas o sea son atractivas o estéticas o como queráis decirlo pero hacer esto es hacerlo súper fácil es tan simple como abrir la imagen en un editor de texto hay algunos los editores de texto súper básicos que vienen con Windows o Mac el text edit y este tipo de cosas suelen abrir cualquier tipo de archivo y tú puedes cambiarlo y luego intentar volver a abrirlo en Photoshop digo intentar porque normalmente cuando haces esto se corrompe el archivo hasta tal punto que luego no puedes abrir nada entonces tienes que tener un poco de cuidado con lo que editas ir probando un poco poco a poco porque si cambias muchas cosas no vas a poder volver a abrir el archivo y es como editar a ciegas o sea tú puedes hacer esto pero ya os digo vais a hacer 300 imágenes igual sale una que tiene algún interés el resto no van a tener el mayor interés o no se van a abrir directamente o va a estar tan corrompida la imagen que se va a ver solo ruido y esto no a ver se puede hacer en texto pero se puede hacer también con editores de sonido tú puedes abrir una imagen en Audacity editarla volverla a abrir en Photoshop y a ver que sale si utilizas un filtro de ego pues va a salir como cosas repetidas lo único que hay que tener sobre todo cuidado con justo los extremos del archivo en Audacity porque si borras o cortas lo que sería justo la cabecera y al final entonces estás tocando la cabecera de datos del archivo y Photoshop ya no va a reconocer que es un archivo de imagen yo os digo que en el fondo es todo como muy simple pero luego cuando te pones a hacer pruebas te puedes pasar mil horas aquí probando cosas para que te salga algo realmente con sentido ¿y qué pasa si lo que quieres hacer es un vídeo en vez de una imagen fija? pues la teoría es también muy sencilla porque un vídeo no deja de ser una serie continua de imágenes fijas entonces si tú tienes un sonido que dura 60 segundos a 24 frames por segundo que es la velocidad típica del cine o del vídeo de toda la vida si quieres hacerlo a otras velocidades porque trabajas en HD o lo que sea pues bueno simplemente cambiar el cálculo pero por ejemplo a 24 frames por segundo fotogramas por segundo que normalmente en la animación se trabaja dos fotogramas porque el ojo no pilla si hay una imagen dos fotogramas lo que sería es simplemente multiplicar esos 60 segundos por las 12 imágenes que necesitas por segundo y te sale que necesitas 720 imágenes solo para un segundo claro si haces una película en 50 minutos esto es una burrada de imágenes entonces lo único que hay que hacer la forma más básica y sencilla de hacerlo es dividir el sonido en 720 para generar una imagen por cada cachito de sonido esto se puede hacer muy fácil con Audacity porque Audacity te deja colocar unas etiquetas a través de este menú de analizar hay una opción que es etiquetas a intervalos regulares y tú le dices que quieres crear un número de etiquetas y el número en este caso 720 el resto de opciones da igual porque si le dices por el número no necesitas decirlo en los segundos ya lo calcula automáticamente entonces Audacity lo que va a hacer es generar este otro archivo debajo que tiene como aquí pues no sé un mogollón de etiquetas y esto lo puedes exportar decirle que exporte el sonido usando estas etiquetas entonces le dices exportar múltiple y te va a salir un menú donde le quieres decir bueno le puedes decir que vas a exportar RAW y ULOW para generar las imágenes RAW y le das ok y te saldrá este otro menú para exportarlas una a una que esto sí que es un poco cuestión de tener un poco de paciencia pero yo un truco que he encontrado muy tonto es colocar una piedra encima del enter y dejarla ahí hasta que termine de exportar las imágenes porque a veces yo he hecho esto con miles de imágenes y bueno puedes tener la paciencia de estar ahí con la mano puesta pero acabas un poco harta hay maneras más fáciles de hacer esto luego os explico pero si no sabéis programación pues ahí está básica que la puede hacer cualquiera si tiene paciencia si no ya no vale y con estas imágenes luego pues lo único que pasa es que claro como has cortado el archivo en trocitos muy pequeñitos esos trocitos esos trocitos esos trocitos ocupan solo pues 2 o 4K no puedes abrir en Photoshop una imagen de 1220 no de 1280 por 720 por ejemplo para generar un video HD tienes que abrir el archivo muy pequeñito a un tamaño proporcional y luego ampliarlo entonces lo que pasa claro es que sale una imagen con unos píxeles pero unos píxeles así de grandes hay otras maneras de hacerlo para que salgan formas como un poco más orgánicas pero bueno la más sencilla es esta lo que sí podéis hacer es cambiar la opción de cómo hacéis la ampliación que entonces si en vez de conservar los bordes definidos elegís otra cosa pues van a salir unas formas más desdibujadas y a partir de ahí pues podéis a lo mejor usar filtros o para cambiar un poco la imagen o hacer que no se vea como tan porque claro si amplías un archivo de 64 píxeles a 1280 porque era una cosa fea pero bueno yo que sé si es ya glitch pues es glitch ¿no? y lo que sale al hacer esto pues os voy a poner un ejemplo de algo que hice yo esto es un vídeo que en realidad duraba 55 minutos y lo hice así a mano estuve meses convirtiendo las imágenes con mucha paciencia afortunadamente ahora os explico que no hay que hacerlo así necesariamente ¿no? pero hay maneras de hacer estas cosas por lotes sin saber programación por ejemplo hay una muy simple para convertir archivos de sonido por lotes que es usar algún programa de estos que son pues justo eso conversores por lotes yo para el Mac uso este que tiene una versión gratuita que si es para cosas que no son comerciales la puedes usar siempre gratis pero hay otras opciones para Linux o Windows y esto simplemente lo que haces es arrastrar aquí pues los 20 200 archivos que tengas MP3 FLAC o lo que sea y le dices que te los convierta RAW es lo mismo un poco que en Audacity tienes que decirle el formato de RAW y la codificación en lo que lo quieres yo creo que salen exactamente las mismas codificaciones y luego le das a convertir y ya te lo hace solo esto por ejemplo va bien si queréis por ejemplo probar a transformar discos en imágenes pues no tenéis que irlo haciendo una imagen cada una 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 no cogéis el disco entero o ocho discos o lo que sea de lo que sea del cantante que sea lo ponéis aquí ya le dais a convertir y ya podéis abrirlos en Photoshop todos no hace falta que estéis toda la tarde convirtiendo archivos de sonido lo más complicado es la otra parte que es abrirlo en Photoshop porque Photoshop deja montar acciones automáticas pero hay una opción que no la deja hacer automática de ninguna manera al convertir archivos RAW entonces en Photoshop lo hay que hacer siempre a mano y obviamente a ver convertir 20 imágenes vale pero claro si quieres convertir 1000 o 2000 para hacer un vídeo pues tampoco es a veces factible estar tardes enteras en el ordenador y una manera que a mí me recomendó alguien era usar ImageMagic que es un software que existe para Mac, Linux y Windows pero para el ImageMagic sí que ya hay que saber programación yo sé un poco de programación pero no soy programadora me ayudó un amigo que es programador y que además se dedica a temas artísticos y controlaba bastante de este software ImageMagic lo que te permite es crear scripts en los que tú le dices quiero que me hagas esto y él sí que lo hace automáticamente es por este que se ve en pantalla por ejemplo es un script súper sencillo para convertir un archivo a PNG y esto a ver no he explicado hoy exactamente cómo se hace porque sería mucho rato explicar cómo se instala esto y todo el tema pero si a alguien le interesa específicamente que me pregunte y yo intentaré explicarle porque ya os digo que no soy programadora y no sé hasta qué punto voy a saber explicar según qué cosas pero si no siempre hay gente dispuesta a explicarte esto en general en lo que es todo el arte digital la gente suele ser bastante abierta y si necesitáis ayuda con algo seguro que si yo no sé encontráis otra persona que os pueda ayudar entonces bueno con la ayuda de este script yo ya conseguí hacer el data vending para hacer vídeo pues sin tener que hacerlo a mano también si tienes muchas imágenes para hacer un vídeo de 20 minutos o media hora lo que sea tienes que dejar el ordenador y igual se está todo el día haciendo esto pero al menos no tienes que estar tú ahí delante introduciendo números y dándole al botón y así de manera ya automática hice este otro vídeo que este que os voy a enseñar las imágenes es una animación hecha con final cut las imágenes las hice yo no son data vending pero el sonido sí que es data vending son los fotogramas convertidos a sonido esto ya veis que se escucha un sonido así como todo el rato porque como son los fotogramas y los fotogramas duran nada unos milisegundos pues está como muy entrecortado pero se puede trabajar de otra manera para que genere una pista entera en vez de este tipo de sonidos ya os digo bueno esto es a mí la estética que a mí me gusta pero se pueden hacer cosas muy distintas y este es otro ejemplo he hecho que las imágenes son como más orgánicas porque están hechas con la opción de Photoshop que no deja los bordes definidos y luego con un filtro de enfoque esto lo hice así porque era un encargo para un museo que era de un pintor expresionista abstracto y pensé que estuve pensando un poco y pensé no tiene ningún sentido hacer unos píxeles no esto tiene como más que ver con la estética del expresionismo abstracto y lo que hice fue exactamente lo mismo que os vengo enseñando hasta ahora lo único que está cambiada la opción al ampliar la imagen para que se vean estas formas así como más orgánicas y esto está hecho convirtiendo pinturas de este pintor a sonido y luego el sonido a fotogramas para hacer una película y los fotogramas bueno se basan pues eso en el sonido como de las obras del pintor bueno y este era era también una pieza que hice para un festival que la hice a partir de la web del festival cogí a todas las artistas que había ese año el Scheming Noise que es en Madrid que es un festival de electrónica que intenta dar visibilidad a mujeres que hacen música electrónica y como va un poco de esto pues cogí a todas las chicas que tocaban ese año y a partir de las páginas web del festival generé el sonido y a partir del sonido pues generé las imágenes lo que pasa que va un poco evolucionando y se va partiendo la pantalla y al final pues acabo otra vez en líneas bueno así como el final que era un poco pues el ocaso las líneas horizontales como que la puesta de sol y bueno he ido un poco acelerada porque como me da vergüenza hablar siempre me acelero cuando hablo en público y era esto básicamente todo lo que os quería contar si alguien quiere preguntarme cualquier cosa esta es mi página web y ahí está el mail y puede ir escribirme sin ningún problema que la puesta y ahí está el mail y ahí está el mail y ahí está el mail